Bienvenidos a una aventura gastronómica más de El Sabor de Mi Tierra. Soy Tatiana. Y yo soy Jeff. Y recuerda, el ingrediente más importante para darle sabor a este programa eres tú. Acompáñanos a una aventura extraordinaria en el especial de El Sabor de Mi Tierra Mesoamérica con Tatiana Palomo y nuestro chef invitado Jefferson López. Sábado 15 de marzo a las 3 de la tarde por Canal 7. Con el patrocinio de Toledo, Banrural. Desde Rabinal, Baja Verapaz. Bienvenidos a El Sabor de Mi Tierra Mesoamérica.